y este que usen bien su libertad, que Dios nos dio el poder de amar porque nos dio libertad, si no hubiera libertad no habría amor y lo dice muy claro San Pablo en una carta a los corintios San Pablo a los corintios San Pablo a los corintios dice claramente que a él hasta le gustaría morirse para ser con Cristo habla de que lo principal es la resurrección